¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy es miércoles, son las 10 y 20. Llevo conectada desde las 8 porque teníamos que mandar una cosa, imprenta, antes de las 9. Estoy bastante, bastante cao. He dormido fatal. Y oigo... Bueno, una ya está aquí, pero oigo otra que se viene por allí. Vela. Y nada, tengo un día muy extraño hoy. Hoy estoy trabajando desde aquí, desde casita. Me quería dar una ducha, pero me he liado a hacer cosas y a la hora de comer me voy a meter en la ducha. Porque esta tarde vamos a... Tatuarnos. Sorry por no estar más exacta, pero es que le he traído y me ha bajado la regla esta noche y estoy muriendo. Ayer me dieron ya el ordenador arreglado del trabajo, que lo tengo aquí, pero tengo que arreglar un poco la mesa esa para hacerme como la zona de trabajo. Así que como aún estoy usando los programas de diseño que tengo en mi ordenador portátil, estoy trabajando con el mío ahora, pues digo, voy a acabar esto y ahora cuando lo acabe, pues me pongo con el otro. Porque literal, ayer estuve un montón de rato volviendo a configurarlo absolutamente todo. El tema de las cuentas de correo, el server, todos los documentos que tenía, que tenía como una copia de seguridad hecha en un pen. Bueno, pues todo esto lo estuve organizando ayer y me falta configurar un par de cosas, porque tengo cosas aquí en casa también. A ver, a ver... ¡Uy, uy, 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 uy. Un tompito. ¿Te vas a quedar conmigo un ratito mientras trabajo? ¿O te vas a ir a dar por saco a otro lado? Vale, vamos a acabar esto. Díjeme mirar un momento mi to-do list de hoy. Tengo que hacerlo de las campañas. Terminado de configurar el PC. Y aparte de esto, hoy tengo un día relativamente tranquilo, porque ayer hicimos mucho trabajo. Y estas semanas ya sí que sí es mantenimiento de la compañía de Navidad, por lo tanto no deberían de seguir muchos dramas. Voy a hacer literal 5 minutos para despejar la mesa y ponerme el ordenador del trabajo en el soporte y con el monitor. Hoy no tengo reuniones, en principio creo que tendré que hacer una llamada con una compi para configurar unas cosas, pero en principio hoy es un día de estar... creando y bueno, podemos hablar. Me quedaba el culín del yogur y he dicho, para qué voy a ensuciar un bol, así que me he echado un poquito de leche y cereales y me estoy acabando el yogur en el cubo. Además tengo estas cucharas super largas que tenía mi abuela y aquí estoy. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, pues nada Me he montado ya un poco el tinglao Vamos a trabajar ¡Holi! ¡Vaya mañana! ¡Vaya mañana! Estoy muriendo por la regla Estoy muriendo por la regla Pero bueno, es la 1 y 20 Tengo mucha hambre pero no voy a parar Aún hacer la comida porque tengo que acabar unas cosas O sea O sea, si estas tareas que te pones Dices, ¡buah, estoy siendo súper productiva! Así que te despistas un momento, miras el reloj y dices Ya es el mediodía ¿Dónde se me ha ido la mañana? Pues esa soy yo Pero, como buena noticia Que me acaban de mandar Ha sido como todo muy raro, ¿vale? Pero me acaba de llegar mi cafetera Mi querida cafetera ha vuelto del taller Y la acabo de sacar de la caja Está aquí Está precioso ella Así que me voy a hacer un café a la hora de comer Me voy a hacer un café Porque de verdad que lo necesito Le he puesto ahora el café Está un poco sucia porque venía de lado Y le he puesto café en grano Vamos a hacer... No nos vamos a complicar Vamos a hacer un espresso Parece que funciona A ver, a ver, ¿sele café? ¿Sele café? Lo veréis, os acabará la batería ¡Oh, yeah! Sí, volvemos a tener cafetera ¡Aplauso para secote! He vuelto Se había acabado la batería Que digo que aplauso para secote Que a pesar de que me falle la cafetera Unos cracks con el tema de arreglarla Porque no me han cobrado nada esta vez O sea, que es que no sé qué ha sido Y... nada Bueno, yo sabéis que estoy muy contenta Porque es una fantasía esta cafetera Y ahora podré volver a hacerme Mis queridos capuchinos Me voy a hacer ahora el café Así en plan... Con leche calentita Del microondas Lo que hay Y que no sé si os he contado esta mañana Que yo tenía que ir a tatuarme esta tarde Al final se me ha complicado el día Y no voy a ir Aparte que me encuentro fatal Porque con el tema de la vacuna Por el bicho A muchas mujeres les ha pasado Han tenido muchos problemas con la regla Otras se les han arreglado Como Nini Pero a mí se me ha retrasado Y se me ha retrasado una barbaridad ¿Vale? Pero como que casi un mes Entonces no ha habido susto ni nada Porque no podía pasar nada La cosa era que llevaba ahora muchos días Que me empezaba a doler Y es como una de las reglas más brutales Que recuerdo a nivel de dolor Así que estoy como de muy irritable De muy mala hostia Pero bueno, ahora antes me tomaba un calmante Porque es que no podía estar sentada El dolor de espalda que me coge Y supongo que por eso también El día se me está haciendo tan pesado Pero ahora voy a acabar La tarea esta que tengo Sí o sí Tengo que tener una reunión Y luego vendré a hacer Algo de comer Creo que me haré como sopita O algo así calientito Novedad Llego a los leggings Estos peluditos del Primark Que me compré el otro día en Bruselas Y las zapatillas de Albert Porque se las he robado Y me cogí la talla ML Y no me sobra Es que me he engordado Me he engordado mucho Sí, sí Tengo que ver A ver si me pongo otra vez A hacer ring fit O voy a probar un día Que mi sis Berta Paga crossfit Que yo creo que eso No me gustaría Pero bueno Probé crossfit hace muchísimo tiempo Pero igual voy un día Con ella a probar A ver qué tal Porque ella está súper on fire Con el crossfit Y es contagioso Pero... En fin Año nuevo Nuevos objetivos Propósitos Dieta Gimnasio Lo típico Lo típico Lo típico No, pero de verdad Es que yo con la ansiedad Me da por comer Por comer y picar entre horas Y es como... Y hay veces que te das cuenta Y dices Buah, no debería Pero dices Me da suda Me sentará genial ¿Sabes? Luego el culo engorda Pero te sienta genial en el momento ¿No? Es este el... El rewarding La... ¿Cómo se dice esto? El confort este que te da ¿No? Y luego hay veces que No soy consciente De lo que realmente pico Y como mal entre horas ¿Sabes? Es como... Mira, hablando de esto Voy a sacarme Espinacas para comer Hay que... Hay que cuidar un poco más La alimentación Uy, qué calentito está esto Tengo a los de las horas del bajo Que llevan un montón de semanas Ahora ya De hecho se han cambiado La puerta de la... Del piso Y es súper bonita Estas dos se han quedado aquí Y me han abandonado Bella está en su cama Y Maggie está aquí en el sofá Nosotros volvemos a la oficina Mirad lo que os decía Que no sabéis el drama que tengo Ahora, bueno, tenemos aquí en casa Y es que... ¿Veis que tengo esa ventana? ¿Vale? Pues esto es un drama Está todo separado Porque esta mañana he echado KH7 Porque sale Mo De la condensación que crean las ventanas Tenemos Mo en todas las habitaciones Y estoy como súper rayada con este tema Porque el Mo es súper nocivo Y pensando en plan Mis dolores de cabeza de últimamente Que no sea por esto, ¿sabes? Pero... Y he estado investigando un poco Y claro, he visto que hay que comprar Productos especiales Antimo Para que no te vuelvas a salir Y... Lo he estado hablando antes con Aurelie Y creo que nos vamos a comprar Un deshumidificador Para ver si... De verdad Si con eso Reducimos Esto Porque es que... Estoy muy rayada Estoy muy rayada Me da muchísima cosa Y es básicamente Del edificio Porque mi vecina de abajo No hace mucho me dijo Que a ella lo que le sale Es directamente En el borde del techo En la pared En plan Mo en la pared A nosotros no A nosotros solo nos sale De la humedad Que... O sea, tenemos las ventanas Mojadas Siempre Un momento Y ahora estoy como que Llevaba muchos días Trabajando con mi Mac Volviendo a acostumbrarme A usar todo el tema de Windows Y el control Y el drama De cambiar de teclas Pero en fin Vamos a abrir Muriendo de dolor Pero muy, 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 muy Happy de tener Mi cafecito otra vez Pues que ahora hacía Mucho, mucho, mucho Que no tenía La cafetera O sea, llevo muchas semanas Usando la cafetera de fuego Digamos No hay diferencia Es que... Jolín Mira, yo No soy muy exquisita Con muchas cosas Pero el café Me lo bebo todo, eh O sea, incluso el agua chévere Pero cuando es bueno Y recién hecho Es que se nota tanto La diferencia Está ardiendo por eso Va, bueno Voy a... Si queréis os dejo aquí un rato Así me hacéis compañía Y me voy a poner aquí Me he puesto el calientapies Porque tengo... Estoy... Estoy destemplada A ver si me lo dice Siempre estás destemplada Uy, uy, uy Oigo unos pasitos A ver Oh, se ha ido Magi La voy a por aquí Vale, pues nada Vamos a ver si termino esto Y luego me iré a... A comer Aquí tienes una emisora para ti Popaducto En Amazon Music Popaducto Oh my goodness Es una de mis canciones favoritas Let's go Three years later Hace un momento Hace un momento Eran las doce Ya son las dos y media Pero he acabado La tarea gordita Que tenía Hoy Y me queda pues Seguir Diseñando Ahora por eso Voy a poner los... Voy a empezar a hacer la comida Y... Ay, mirad Llevo la camiseta esa guay Que me compré En el primer Voy a estrenar hoy Con la camiseta Y los leggings Los leggings Muy guays O sea Muy... Muy calentitos Para que veáis mi gran festividad No sé si veis que tiene como... Pero yo Es pelito Y sí Llevo calcetines del Cookie Monster Y mi jersey peludito Mis perras me han pasado de mí No hay nadie aquí Hacendome compañía Ay... En fin Creo que lo que haré será Meter las espinacas Y como tienen que estar 10 minutos Vuelvo Y organizo un poco La mesa De Situation aquí Creo que igual Los pinceles y todo esto Lo guardaré En el armario Porque es que O sea Tengo aquí un drama Pero un drama De un montón de... Los regalos de Navidad Hay cosas que tengo que empezar A paquetear Y aparte Os dije que quería hacer jabón Y que quería hacer velas Porque también quiero dar un poco De estas cositas Así como rollo De detallito de Navidad Y no sé cuándo lo haré No sé cuándo lo haré Porque Tengo las semanas Un poco complicated Vale Basta Voy a poner las espinacas Y voy a ordenar esto Porque ahora mismo Veis que tengo Bueno, este es mi portátil Con las dos pantallas Esto es lo que uso normalmente Sí, lo sé Soy una exagerada Con tanta pantalla Y ahora tengo como estos dos aquí Entonces lo que quiero hacer Es ponerlos Aquí ¿Vale? Porque mira Por ahora Quiero trabajar así Entonces Igual guardo Todo lo que son las pegatinas Y una de las impresoras En el armario O igual Puedo poner una de las impresoras Aquí abajo No lo sé ¿Vale? Pero por hoy Lo que voy a hacer Va a ser despejar esta mesa Y poner estos dos Aquí Para tener aquí Esta mesa Que sea como rollo trabajo Y esta mesa Que sea rollo Pues vídeos Cris Creatividad Etcétera Vamos a poner las espinacas En el micro Y Están aquí De tranquis Ahí tengo que avisar a Alberto Que al final no voy al Tato Porque iba a recogerlo Después de trabajar Pero obviamente Ahora ya no Y ya voy Estoy mectra Hoy es miércoles Por lo tanto Alberto Llega tarde Tarde, tarde Bueno, llegará justo cuando yo Acabe la visita con el psiquiatra O sea que Guay Y ayer no jugué a la animal Lo voy a dejar ahí Tucutucu Y me haré una tortilla Porque me apetece Hacerme tortilla Con queso Hace un rato Que también me ha dado El antojo Así que nada Vamos a hacer otro Mini timelapse De organizando la oficina Vamos a hacer otro Mini timelapse Bueno Un poco más despejado Tenemos la zona del work Tenemos la zona normal De momento he puesto aquí Los libros Bullos y tal Que necesito más a mano He puesto los vais ahí No es la distribución definitiva Porque como podéis ver Tengo el macbook aquí Ahora porque no tengo soporte Así que ya veremos luego Y nada Este es mi cafeín acabado Que luego me recalentaré Y nos vamos a hacer La comida La comida Gracias por ver el video.